La evaluación que se tiene de la presidencia es que se tiene que trabajar, se tiene que trabajar y se tiene que realizar un cambio de actitud, no solamente del personal que trabaja en juzgado, sino de la propia ciudadanía, de la propia ciudadanía que tiene una cultura de litigio, llevarla a una cultura de paz. Y de las autoridades jurisdiccionales, todas esas autoridades tendrían que ponerse, si trabajan una vez, trabajar el doble o el triple para acabar con esta retardación de justicia. Se ha logrado avanzar, así tenemos los resultados y estos van a ser ya demostrados en el primer semestre. Podemos adelantar en cuanto a que los jueces, por ejemplo, de instrucción, ya trabajan las 24 horas. Existe un juez de instrucción semanero que no descansa y atiende las 24 horas. Asimismo se va a implementar, tal como establece la ley del órgano judicial, en otras materias jueces semaneros.